muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 y a ver si esta vez si se me creo que ya haya acumulado muy bien el micrófono y todo eso y bueno en el anterior capítulo fuimos a riverton a conseguir el globo gracias a un científico y el cliente de gas y después de una vez hayamos conseguido el globo nos fuimos a el forrador que está en medio de una montaña y en medio de un desierto que está rodeado por montañas muy altas que no puede que no podríamos pasar a pie para eso estaba el globo y con ello conseguimos la espada de sinistra en el brasil y una nueva acompañante de momento y llegamos a una ciudad llamada el azimut saludos y despedidas esperanza y desesperación la vida y muerte la diosa le da y la diosa las quita camina con paso firme o deja de la guardiana todopoderosa porque ella te observa y te proveerá con todo lo necesario una comienda bueno por el momento no tenemos nada para meter en el banco y tenemos una mini medalla si más no me equivoco lo necesitaríamos 28 para conseguir cierto objeto sus pies se hallan bien que se encuentran en el azimut lo más próximo de los mortales que los mortales pueden entrar de sinistra pero cuidado porque nadie diría el intramundo no se encuentra tampoco a mucha distancia en el noroeste de esta misma isla hay una cueva tan profunda que se hunde en el abismo una cueva a la que no se puede acercarse humano alguno solo los habitantes de sinistra y los monstruos pueden entrar en la cueva eso es lo que afirma la leyenda interesante gracias por el dato no hay un libro de este interés una importante colección sobre enseñanzas sagradas profecías y mitología interesante vamos a empezar con todos los habitantes porque nos puede proporcionar información útil bueno una posada vamos a ver qué tal vamos de vida no es no es muy para allá pero vale un momento vamos al siguiente de los objetos voy a transferir ciertos objetos bueno nada más por verificar bueno vamos a ir a organizar objetos para todo el grupo y listo y listo y dejándolos con lo de radio con lo básico y listo vamos a ver hay un momento ahora que caigo habría que venderla el ¿Cómo decirlo? La Túnica de Evasión. ¿Por qué no? Así nos recuperamos toda la energía que hemos tratado al enfrentarnos a los monstruos y cortos por el deshilo. Y si, mira que semeja, que tremendo, vaya la ciudad. Enorme ciudad. Guardados de los peligros que conllevan la pena y el sufrimiento, aquellos que llevan un peso en el corazón son prisioneros del maligno. Pero todos nacemos con una bendición, bendecidos por la divinidad verdadera y la todopoderosa diosa. Bueno, era al revés, pero vale, ¿qué más da? He oído hablar de una torre en algún lugar de esta isla que conduce hasta la misma cenitia. Pero aún en el caso de que la escalera de cenitia realmente existan, no está abierta a todo el mundo. Está escrito en las antiguas escrituras que sólo podrá acceder a aquella persona que por qué todo legendario tipo de cenitia. Ya lo tenemos. Gracias por el dato. Vamos a ver si podremos vender y con ello comprar. Vamos a vender el hacha de guerra. el hacha de guerra. Vamos a vender el hacha de guerra. Vamos a vender el hacha de guerra. Es posible que alguien más lo necesite. Vamos a vender el hacha de guerra. Vamos a vender el dinero que hemos conseguido. Y el escudo del dragón. Mábitas que cayó nos hemos usado unas alas de quimera. Casco de hierro. También lo vendemos. Y la única evasión. Perfecto. Veamos que podemos comprar. Bueno, un momento. Armadura cultiva. Vamos a dárselo a Ragnar Macrayan. Y... Torneco también le quedaría bien. Pero por desgracia no hay... Vamos a ver... La cota de dragón. Vamos a ver si por un casual... Se le podemos dar a Torneco. No. Así que lo vamos a vender. Y... Le compraremos... Ups. Dije de comprar. No vender. Y le compraremos... Déjame meter. Y se looquen. Pues... Vamos a intentar terminar. La armadura cultiva. Ah, Torneco Talum... Y bueno. Lástima. Bueno, no pasa nada. Bueno. Vimos lo que pudimos. Y listo. Ah! Y lo hemos mirado... Ah si, tiene el báculo somático y el vestido vaporoso, no me había fijado. En cuanto a técnicas, magia de combate, manipulación, multidebilizamiento, si tiene magias de tu corpo, y si, no hay tienda de armas en este pueblo. Debe haber sido un acto de la diosa, la persona que ves durmiendo, allí cayó del cielo. Otra mini minaya, vamos a ver cuantas llevamos, treinta y seis, dos mas y ya, podremos reclamar. Jonathan, te esperábamos, debes reunirte con el dios dragón inmediatamente. El mundo se halla al borde de la destrucción. De acuerdo. ¿Por qué ha recaído sobre nosotros esta terrible tragedia? Una vez que se emplee el brazalete de transmutación, el secreto de la evolución será aun mas temible que antes. Conozco la verdad sobre ese hombre. Saro el carnicero es un mensajero del mal, su corazón está emponzoñado por el odio. Hay que detenerle, hay que detenerle antes de que se convierta en un ser demencial y malvado. Que jamás, que jamás, que jamás haya maldecido este mundo. Bueno, ese sí nos dice, sobre el brazalete de transmutación y todo eso. Ha ocurrido un hecho terrible. Saro el carnicero, que simpatiza con los monstruos, ha conseguido perfeccionar, al fin, el secreto de la evolución. Corren rumores de que Saro el carnicero ha desatado el secreto prohibido en las profundidades de la guardia que tiene bajo tierra. El secreto de la evolución, que se ha conseguido mantener alejado de las manos de los mortales durante mucho, mucho tiempo. Ya veo. Abrir vuestros oídos a la voz de la diosa como lo he hecho yo. Fui yo quien escuchó la profecía de la diosa sobre el gran héroe que derrotaría a Stark. Es exactamente tal y como predijo la profecía que vendría aquí a Asimuth, lo cual también fue revelado por la diosa. Pero ahora solo hay silencio. Lo que ocurrirá habrá que estar. Ha sido derrotado de su misterio incluso para mí. Diosa sabia y todopoderosa. ¿Qué significa eso? Stark, nacido de las sabientes llamas de Nadia fue derrotado por un gran héroe tal y como predijo la profecía. Pero él lucha por renacer. Un nuevo poder maligno habita en su alma atormentada y condenada. Ya veo. Es de Saro quien están hablando. Tal vez no he hablado con él. Y creo que ya. Nos vamos a ir a dicha torre. No podemos abrir mapa de momento. Vamos a ir por aquí. Veamos si esta es la torre de la que hablan. Pues sí, parece que sí. Vamos a ir a las escaleras primero. Por mera curiosidad. Este es un auténtico laberinto. Mire por donde se mire. Y dentro de ese cofre está un anillo de la diosa. Vamos a ver el anillo de la diosa. Aumenta la sabiduría. Podríamos equipársela. Bueno. Sí. Maya. ¿Por qué no? La sabiduría. Como que. La sabiduría le serviría más. Porque puede. Como es. Caster. Puede invocar con furos. Creo que. Vamos a usar el ascensor. Quería ir por las escaleras para asegurar. Al ascensor. Vaya. Sigue bajando. Vaya. Sigue bajando. Asi. Y ya. Ya. Ya veo. Eso sí es un puzzle. Y bajamos. Y ahí. Bueno. Bueno, entramos y conseguimos un cofre que es el cuerno del varón. Y listo, hemos conseguido el cuerno del varón y al parecer... Eso era todo lo que habría que hacer en esta cripta. Bueno, no era lo que necesitaba, pero vale. En fin, ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y ahora vamos a buscar esa torre de... Hacia la... Hacia Cenicia. Puede que me tome mucho recorrido, así que voy a cortar hasta encontrarlo. Es más, después de todo estamos en el mismo mapa. Y sí, ya la encontramos. Aunque claro. Bienvenidos de por medio. Y listo, justo vamos al centímetro antes de llegar a la torre. Qué curioso, ¿no? Y... Finalmente llegamos. He tomado un pequeño desvío hacia la... Por un cuerno de varón, pero valió la pena. Voy a ver... En... En... Que me encuentro... En el... En el ala derecha de la torre. Vaya. Vaya. Unas cuantas escaleras. Y... Vaya. Parece que llegamos a un ascensor. Aunque pudiera haber ido... Aquí a donde está la sala, pero bueno. Ya no pasa nada. Bueno, puedo ir a esa sala. A ver. Bueno, no hay nada. No hay nada. Vaya. Que alta está la torre. Bien. He sabido que hay algo con esas columnas de fuego. Bueno, encontramos un cofre. Veamos que hay un rocío de Islasil. Perfecto. Voy a ahorrármelo para la batalla final. Como dije antes. Y vamos para la escalera. Bueno, vamos a ver, me da curiosidad de ser ascensor. Veamos a ver. Ah, creo que sí. Creo que ni. Como esto. Mira, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Bueno voy por la alfombra por instinto y llegamos a lo mas alto de la torre, igual me puedes llevar a ninguna parte, veamos a donde nos lleva el ascensor No sabes que tan alta esta torre, asombrosamente alta, un brazo de autosacrificio Lo mismo que encontramos en las criptas de Star, y bueno enemigos, demonios babosos, no me acuerdo si me he enfrentado a ellos, pero bueno, ahí vamos Y parece que no Por la forma en que resisten sus ataques Tal vez no debía desperdiciar la magia Pero bueno, ganamos al fin y al cabo Es lo importante Moscas diabólicas Engaño en el emisorio No No Ah, la tercera es la alfinaciones, lo cual puede fallar Uno menos Y queda uno Wow, un menudo crítico, le pegó Mina Mina como que ya tiene el arma contra los limos metálicos o algo por el estilo Y llegamos a la cima de la torre Y llegamos a la cima de la torre No es que estuvimos ascendiendo, es la nube bola ahora Si es la nube bola ahora, se encamucla con las demás nubes Y llegamos a la cima de la torre Que ha llegado sana y salva Gracias de nuevo y adiós De acuerdo Vamos a explorar Zenitia Y si encontramos algún punto de guardado, lo dejaremos por ahí Bueno, vamos a hablar con los guardias Que aquí el legendario Castillo de Zenitia Vamos a ver si él dice lo mismo Se hallan en los dominios magníficos del magnífico dios dragón Y ese mini diablito Mmm, que que estoy haciendo Estoy comiendo pequeños brotes de Yggdrasil Aquí tienen Un poco de rocío de Yggdrasil Es un regalo de mi parte Otro rocío de Yggdrasil ¿Qué ocurre? ¿Queréis más rocío de Yggdrasil? No sean demasiados grotones Os daré una vez que haya engastado el que tenéis Hace muchos años Un joven ángel descendió de Zenitia Y se enamoró de un leñador humano Pero las leyes divinas dicen que los ángeles no pueden relacionarse con los humanos El leñador fue fulminado por un rayo que le mató Y un graquel abatida por el dolor regresó a Zenitia Rota por la pena no podría dejar de pensar en el niño que se vio obligado a abandonar Si hoy pudiera ver a su Jonathan una vez más ¿Qué fuerza podría detener eso? Sus lágrimas Bueno, me imagino que esa debe ser la madre de nuestro héroe La verdadera Y conseguimos Otra mini medalla Perfecto Ya ha comenzado Una nube tenebrosa Comienza a extenderse sobre el mundo inferior Gracias por el dato Y ahí podremos guardar Lo cual es perfecto Si les gustó No duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Bueno Creo que hablé demasiado pronto Parece que no No tiene Como para guardar Bueno, en fin Vamos a ver Por algún casual Por algún casual Les doy a Sparky para que los acompañen en su viaje Y les ayudará De eso estoy segura Y Sparky se une al grupo No sé si es un Acompaniente pasivo o no Viajarán a extraños lugares en el futuro Así que debo preguntarles ¿Disponen ya del cuerno del varón? Claro En caso contrario Deben encontrar los seis Que se encuentran en el capricho del varón Al este de el ácimo Ya veo Y bueno Nos dimos unas vueltas Y hemos hecho un ida y vuelta Vamos a ver Si podemos Darle una práctica Para el Bueno No Es otro acompañante pasivo más Oh Incontables años han pasado Desde que los últimos amigos No alados Se aventuraron más allá De las nubes De nuestros dominios Interesante Y vamos a hablar con el dragón Yo soy el dragón de Cenitia Algunos me llaman Dios dragón Desde estas majestuosas alturas Atiendo a todas las necesidades del mundo Sé demasiado bien Que por qué están aquí Pero ya es demasiado tarde Para que puedan impedir La evolución de aquel Al que llaman Saro el carnicero Quizás no sea La fuerza todopoderosa Que creéis que soy Oh oh Algo debe estar pasando Traigo noticias urgentes Oh magnético Una onda de maldad Emana de las puertas de cenit De Nadivia Lo sé Gracias Puedes retirarte Quizás ese obsado Piense que pueden hacer Caer A cenitia del cielo O quizás El ascenso a cenitia Del legendario Héroe Jonathan Haya hecho Que esto ocurra No importa No importa No pretendo comprender Las razones Que mueven a los humanos Pero A ser una raza tan débil Para ser una raza tan débil Los humanos muestran En ocasiones Una fortaleza extraordinaria De ella Vendemos ahora Contemplen A aquel Por cuyas venas Corre por Igual La sangre humana Y de cenitia El legendario Héroe Jonathan Puede que seas Los Sean los únicos Que pueden acabar Con ese maligno Poder de la evolución Por tanto Os lego La síntesis De mi poder Y Conseguimos Puntos de experiencia Y Nuestro héroe Aumenta en nivel La espada de cenitia Virga de repente Con una luz resplandeciente Y ahí Despierta su verdadero poder Ve ahora Jonathan La onda de maldad Ha abierto un agujero En las nubes Esta parte Es la puerta De acceso al inframundo De Nariria En sus tenebrosas Profundidades La espada de cenitia Será Vuestro mejor aliado Y listo Y si Es como si nos hubiera quitado La espada de cenitia Pero Bueno Y si Podremos usarla Como una herramienta De combate Ya verán Lo que es capaz de hacer Pero después ¿Por qué? Bueno Porque lo vamos a dejar por ahí Si les gustó No duden en darle un like Suscribirse Si todavía no lo están Activar la campanita Para recibir las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con tus amigos Eso es todo amigos Aquí Mister Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!